Música Una superficie de 2 hectáreas con 31 sembradíos de marihuana descubrieron soldados pertenecientes al 60 Batallón de Infantería de Esperanza Sonora en un predio cercano a la comunidad de Yecora. La Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de la Comandancia de la Cuarta Zona Militar que el descubrimiento del plantillo de cannabis ocurrió el jueves en recorridos de reconocimiento. En el predio fue detenido por militares el civil José Báez Almodóvar, de 25 años, quien es originario de esa misma comunidad. También se aseguró un Pick-up Ford F-350 doble cabina, indica un comunicado. Personal castrense reportó que junto a los plantillos fueron localizados 10 campamentos construidos con madera, hule negro y costales de Ixtle. El civil fue entregado al agente del Ministerio Público Federal en Hermosillo y se procedió a la destrucción de los sembradíos e incineración del enervante por parte de elementos del Ejército Mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!